Aieo, vamos a cantar un cuento y contar, Aieo, en cualquier canto y en cualquier lugar. Porque Juanita tenía 10 años de caminar, y cuando alcanzó a casa, en el salón de clase, Juan empezó a caminar, y cuando miró por allá, estaba ella, Juanita. Juan, en esa parte se va a sentir a los ojos, Juan se miraba así, y en esa parte se va a sentir a las hijas, y Juanita se miraba así, Juan. Juan, estaba ahí haciendo avioncitos con su libro de agua, después hizo 80 avioncitos con su libro de ingresos, después hizo 80 avioncitos con su libro de gente, otros 80 avioncitos con su libro de socialidad. Vamos avioncitos ya. ¡En animadre! Okey, esa es afirmando, ¿qué aprendes? ¡Sí, en animadre! ¡Sí, en animadre! ¡Dos! ¡¡No, a todos! ¡Ven, animadre! ¡Ven! ¡Ven, animadre! ¡Ven, animadre! ¡Ven, animadre! Y vea lo que pasó. ¡Ven, animadre! Agarró a la centralista, se puso a todos los avioncitos, se han caminado al patio, pero aseguró porque le han tocado con un descanso, y ahora sí desaparece ella. Juanita, Juanita, Juanita. Juanita, ¿verdad así? Juanita, ¿cuánto? Con unas bolitas pareciosas. Con unos zapatos pareciosos que me daban. A veces me ponía misha, como usted, a veces me ponía misha, pero no, y esta vez tenía unas bolitas y Juanita llegué. entonces Juanito con sus amicitos de papel la mira y sus tirantes y le dice Juanita Juanita tú quieres por favor tener mis amicitos de papel le dice Juanita Juanito porque porque quieres que te retenga tus amicitos de papel Juanito mira y por qué es nombre de los amicitos la miramos ojos y le dice Juanita lo que pasa es que tú eres mi cielo Juanito 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 Juanito